En su momento, sí, pero la verdad, tremendo partido salió. 5 a 4 en la hora, ganó algo así. Después dos goles de ventaja abajo. Duro, duro partido, la verdad. Muy bien en el Jacinto B. Pavo paso a paso. 2 a 0, tenían dos jugadores menos, importante, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba el Piojo que llegó tarde y el goleador, el Mauri. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue el punto de discusión para poder dar vueltas al partido? Llegó el gol justo de nosotros antes de terminar el primer tiempo. Empatamos, está justo, se nos ponen de vuelta en ventaja. Empatamos de vuelta, en ventaja ellos. Y está, y ahora al final hicimos los dos goles para poder ganar. La verdad, si me miraban de reojo para otra cancha. Sí, claro. Sí, sí, sí. Todavía no tengo ni idea ni cómo salieron, pero sí, siempre, siempre, siempre. ¿Qué se hicieron a hacer el gol de la victoria? No, nada, en sí, alegría porque el partido que sacamos y después tranquilidad, porque tenemos que esperar ahora para ver si podemos que sea una final o ganar el campeonato por goles. ¿Cómo fue el tema? ¿Seguió la pelota? ¿Entraba? Sí, no, creí que seguió y justito entró. Pero bueno, está, seguió el gol y ya está. ¿Y ahora para la fecha que viene? Y para la fecha que viene tratar de ganar, como sea, y bueno, esperar el resultado de Maracaná, a ver si es un resultado favorable a nosotros, notable. Y si no, bueno, está, a pelear en la clasura.